Hola que tal a todos, soy el arquitecto Diego Alexis de Tallar Arquitectos de Puerto Vallarta y en este video vamos a darle ya seguimiento al proceso de diseño de Casa Entre Ríos en Fluvial, Puerto Vallarta recuerden que se trata de un proyecto de una casa residencial para tres familias dicho proyecto pues es para vacacionar, entonces vamos a empezar con este proceso de diseño, bienvenidos Muy bien, primero vamos a analizar los reglamentos, normalmente los fraccionamientos o cotos privados tienen su propio reglamento interno, en este caso también pero era más administrativo entonces, pero como tal como reglamento de construcción pues no, se lo están dejando al reglamento de construcción de Puerto Vallarta entonces ahorita estamos analizando este, que es el que tramitamos entonces pues aquí nos dice las especificaciones del proyecto, básicamente pues lo que más resalta es este, el punto 4 que deberá representar un costo de punto 80 y 2.4 o sea quiere decir que de los 130 metros que tiene el terreno 100 metros cuadrados aproximadamente puedes construir en tu primer nivel en el segundo y en el tercero, o sea prácticamente están dejando hacer tres niveles nos está diciendo que la restricción frontal no aplica ni la lateral, o sea a veces nos piden un pasillo de servicio por un costado, en este caso no nos no nos están pidiendo esa restricción y tampoco hacia el frente regularmente nos piden que respetemos un área de algo frontal, o sea que no estemos pegados a la banqueta en este caso tampoco nos lo están, nos lo están pidiendo sin embargo pues yo creo que hay que tratar de respetar este, el frente de los vecinos, casi todos si nos salimos poquito pues no importa porque no dice que no están, no nos están poniendo restricción este, una restricción de tres posterior de tres metros lineales, miren aquí sí aquí se nos están pidiendo que tres metros lineales dejemos libres hacia atrás ¿sale? del patio que no podemos construir entonces de ahí para afuera pues sí son reglamentos que ya no sabemos este, del tejado hay que poner teja un 50%, las pendientes este, y más trámites ¿no? que nos están pidiendo estos requisitos pues hay que cumplirlos en lo más posible en el proyecto de diseño ¿sale? entonces entonces básicamente es esto que es el COS el COS, los tres metros lineales y los tres metros lineales posteriores que hay que respetar en las restricciones frontal y lateral esta básicamente son los más los puntos más este más críticos ¿no? entonces vamos a compartir la pizarra como, como ya saben pues nosotros siempre comenzamos este este con un boceto ¿no? del del proyecto como iniciamos con este proceso de diseño ¿no? o sea si nosotros aquí tenemos no sé, el terreno ¿no? que el terreno lo tenemos de esta forma o sea, está así toma un poquito la computadora está así el terreno y además tenemos como como así ¿no? o sea, tenemos el terreno un poquito así mezgado ¿no? entonces este pues eso pues siempre tratamos de ser lógicos con la morfología del terreno ¿no? entonces este pues el proyecto tenemos que ubicarlo de este de este lado ¿no? tenemos que que bus que ubicarlo en este en esta parte y es lo que nos dicen pues que las restricciones pueden ser o sea, yo puedo aventar mi terreno un poquito más para acá si me si resulta ¿no? que que puedo o sea, también nos metemos en un tema de costos ¿no? porque a lo mejor y ustedes dicen no, pues sabes que nomás hay que respetar tres metros y nos aventamos más para adelante porque podemos sí, sí podemos todavía pero ya no comprometemos los costos ¿no? o sea, ya podemos aquí al hacer eso pues aumentamos los costos eso es eso es lo malo ¿verdad? pero supongamos que nuestra distribución básica ¿no? entonces aquí la parte de la cochera esta parte de la cochera esta parte ya pues ya sería de la casa y esta del jardín ¿no? entonces este nosotros siempre tratamos de 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 comprimir los espacios en una zona en este caso en este lado y abrirnos lo más que se pueda hacia un área ¿no? o sea, es lo que tratamos de hacer entonces no comprimimos los espacios en la parte de atrás porque pues sería casi lógico ¿no? comprimir aquí y nada más tendríamos esto aprovechable porque aquí está la cochera entonces este pues no vale la pena este comprimir un espacio de servicio por la parte de atrás o sea, quitaría más espacio siempre es más lógico ponerlo un poquito adelante que te delimite de esta zona de la cochera y ya tengas toda esta área habitable ¿no? de uso o sea, que se sienta a esos esos tres metros de patio o lo que más o lo que se deje y ya más sumado a lo de tu casa al interior techado entonces en este caso nosotros por la forma del terreno me recordó un poquito a casa L ¿no? que también teníamos algo así como en casa L era más chico el terreno es más chico entonces y tenía una curva entonces nosotros aprovechamos la parte que se comía el terreno para la entrada que era más chico y la parte donde estaba el terreno más grande la aprovechamos de cochera entonces en este caso vamos a hacer lo mismo ¿qué es lo que estoy haciendo? que esta parte que es más larga ¿no? que es más larga o sea, toda esta zona la voy a utilizar para los coches ¿no? o sea, aquí va a haber uno aquí va a haber otro o sea, para que puedas meter hasta una camioneta y no nos robe tanto frente entonces estoy aprovechando de esa forma esta esquina y la entrada principal pues de este lado donde casi no ocupamos espacio ¿no? para, o sea es más conveniente meter un coche aquí y aquí que sea tu entrada principal más más este más es más está más directa ¿no? entonces es por eso que decidimos poner la entrada por acá y este y del otro lado la cochera ¿sale? entonces básicamente esto es nuestro diagrama entonces servicios cochera de este lado entrada y toda nuestra área abierta ¿no? entonces eso lo tratamos de repetir en las tres en los dos niveles y el rooftop ¿no? o sea, todo eso entonces vamos a pasar a las plantas después de ver esto vamos a pasar a las plantas ya las propuestas arquitectónicas ¿no? que ya trabajamos este muy bien aquí ya deberían estar viendo los trabajamos es similar todas las plantas ¿no? o sea nada más que hicimos algunos cambios en todas estas propuestas entonces una vez ya definido el diagrama pues tenemos ya la resultante ¿no? que que es lo siguiente como les estoy mostrando aquí tenemos esta opción que básicamente lo mismo que les decía ¿no? o sea comprimimos en este espacio todos los servicios inclusive aquí estamos proponiendo una entrada de servicio y pues esta entrada principal ¿no? que nos remata con la piscina ¿sale? y todo esto ya está abierto ¿sale? entonces no tenemos nada que nos que nos impida ¿no? la la una barrera visual al contrario tenemos un remate visual ¿no? es más de hecho deja deja este a ver si puedo compartir la planta que ya les habían trabajado que está funcional ¿no? o sea está funcional pero no conveniente ¿sale? entonces ah va tenían esta 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 planta ¿no? trata de asimilar un poco esta ¿no? esta trata también de asimilar un poquito eso este pero creo que faltó darle un plus o sea está muy está funcional pero había cosas que a mí no me cuadraba ¿no? para una casa de descanso o sea esta es una casa tradicional ¿no? se podría decir ¿no? la sala de tres plazas comedor y tu 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 escuadra o tu grapa de cocina ¿no? un muro y pues una alberca aquí con césped ¿no? está muy bien pero yo creo que para para que se sienta como una casa de descanso pues era limpiar toda esta zona ¿no? lo único que hicimos fue acomodar la escalera de este lado limpiamos pues toda esta zona desde acá hasta acá la limpiamos y la cocina hicimos una barra ¿no? que a lo mejor y una cocina como esta pues a lo mejor una casa de planta a lo mejor y si te podría funcionar ¿no? para la familia pero si quieres que sea hasta para rentarla por el bien envío o cosas sí creo que se vuelve más práctico poner una barra como la que ya te estoy proponiendo ¿no? la barra que yo le estaba proponiendo así como en el proyecto ¿sale? entonces déjame aquí explicarles poquito ¿no? yo estoy proponiendo una barra de este lado así y con bancos ¿no? que se vuelve un poquito más atractivo ¿no? que te reciba entras y te puede recibir como una especie de pues un barecito ¿no? con su cocina ¿no? y ya todo esto pues es abierto totalmente o sea se siente de una casa que se desplaya ¿sale? en un solo nivel ¿sale? no se siente como una casa tradicional entonces yo creo que es lo que busca ¿no? como como un posible cliente de Airbnb si es que lo quieren rentar o como ustedes o como ustedes este pues creo que lo gozarían más de esa forma ahora yéndonos a la segundo nivel está funcional pero pero creo que no es tan atractivo ¿no? o sea este la mi escalera ¿no? o sea tú llegabas aquí subías y llegabas a este punto este vestíbulo que la verdad pues no es muy funcional o sea iban a chocar cada rato y este y pues las y pues entras y las habitación o sea es un lugar solamente para dormir de plano o sea no hay un atractivo también no hay un confort entonces creo que se vuelve un poco incómodo una habitación nada más común y corriente entonces si el hecho de que pusieran las escaleras para acá pues hacía que esto se iba a sentir muy pequeño la regadera ¿sale? entonces también no me cuadraba eso ¿sale? entonces creo que se por perdí un poco de comodidad luego los closets ¿no? creo que un mueble TV tenerlo pero bueno de repente una una casa para vacacionar pues sin mueble TV funciona ¿no? pero creo que ya ahorita pues si lo podemos lograr sería mejor tener un mueble TV y closet ¿no? o sea todo igualmente acá tú entrabas y pues ya nomás está este closetcito ¿no? ya no hay mueble TV acá sí hay mueble TV pero no hay closet entonces cada una de estas les faltaba como algo ¿no? como que faltó un poquito de acomodo ¿no? este o quizás otra otra propuesta no sé entonces yo traté de asimilar este algo de lo que me pedían pero no traté de hacer lo mismo porque creo que no iba a funcionar de esa forma entonces ahorita yo yo lo yo este tengo esta propuesta en donde en donde tienen toda su área libre aquí como una una casa que se desplaya en un nivel tiene un área de servicio con baño y estoy proponiendo un área de servicio de lavado ¿no? con su entrada que la pueden quitar o sea ahorita les voy a mostrar la propuesta donde hay una habitación entonces y lo que les comentaba ¿no? o sea aquí aquí hay una es más conveniente utilizar de este lado los coches ¿no? de este lado ¿sale? por lo mismo que inclusive aquí si traen una camioneta más grande o sea ese piquito que estamos dejando ahí nos permite acomodar un coche y de hecho también la otra parte que les decía que el reglamento me permitía me permitía hacer esto miren te las voy a explicar si mi casa está abarcando si mi casa está abarcando esto y esto aquí básicamente que son los muros que tenemos entonces yo bien podría yo bien podría hacer un poquito más para acá y un poquito más para acá y este y este hacerlo un poquito más para acá y ganaríamos otro metro a diferencia de casa L que es un proyecto parecido aquí tengo un metro más y haciendo ese recorrido tengo otro metro más casi entonces y aún así me caben los coches porque tengo mucho espacio en la cochera tengo casi los siete de sobra entonces este le ganaríamos más espacio aquí adentro sale más espacio todavía le ganaríamos pero está muy bien eso pero a qué conlleva que son más metros cuadrados o sea tocaríamos casi los cien y y está bien logramos tener entrar en el reglamento sin embargo el costo aumentaría verdad pero tendrían tendríamos una planta mucho más grande si ustedes o mucho más generosa si ustedes lo requirieran entonces entonces bueno vamos a seguirle entramos tenemos toda esta área toda esta área de aquí luego para entrar al segundo nivel subimos por esta escalera que nos lleva a este vestíbulo de acá podemos tener acceso a esto o seguir por este pasillo y entrar a esto o entrar a esta esta es la como tradicional de una casa ¿no? una habitación principal y dos todas con su baño ¿no? baño baño y baño ¿sale? entonces esta es una propuesta y la parte del 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 rooftop vamos a tratar de ponerla aquí la parte del rooftop pues igual ¿no? o sea tú tú subes o sea tú subes aquí otra vez y te recibes nuevamente este vestíbulo y ya puedes salir a la terraza puedes ir a una storage una bodeguita o bien este puedes ir al baño ¿sale? y voy a concentrar los servicios en esta área como en Casa Porto ¿no? en Casa Porto para no subirlos hasta el techo por un tema de presupuestos de todo de diseño pues yo opté por ponerlo así en este lado y me funciona bien entonces si no conocen el proyecto de Casa Porto este lo revisan y así acomodamos chequen el proyecto y van a ver de lo que les hablo entonces aquí acomodamos pues las la bomba de calor el tanque de gas los condensadores de cada uno de sus equipos entonces y en esta propuesta se está se está proyectando pues un pequeño barecito ¿sale? entonces con esta vista hacia acá frente que ahorita voy a a decirles que está un semi privada también ¿no? o sea porque también enfrente pues como está la Casa Club quiero que que tenga un poco de esa vista pero no del todo ¿no? porque también sería incómodo que se les viera ¿no? de mitad de cuerpo hacia arriba ¿no? que desde la Casa Club pudieran verlos entonces creo que es algo que sería incómodo entonces esta es la primera propuesta que es un poco más tradicional la segunda opción tengo aquí es similar ¿no? es similar estoy quitando la parrilla de este lado y la estoy agregando de este lado ¿eso para qué? para ganar un poco de metros cuadrados ¿no? de aquí a aquí ¿sale? entonces eh que eso es muy bueno ¿no? porque aquí si se fijan aquí me come poquito o sea me come como unos 50 centímetros que parece poco pero siempre se sienten ¿sale? entonces es por eso que estoy cambiando la parrilla para este lado y adelgazo la barra un poco más pequeña y los hornos los puedo poner abajo como en Casa Porto también yo pongo los los hornos abajo en la barra y este y funcionan pues bien entonces de igual manera ¿no? tenemos el mismo la misma configuración de diseño este eh básicamente y lo único aquí que quería mostrarles era el tema del acomodo ¿no? que ganábamos un poquito más entre la barra y los cristales ¿no? o sea en esta área era todo lo que le quería mostrar en esta propuesta ¿sale? lo demás es lo mismo luego tenemos esta tercera propuesta en donde el acomodo este es igual nada más el acomodo es un poco como en Casa L o sea tú entras tienes la sala te recibe la sala leo un comedor y tenemos esta cocina ¿no? aquí y este sería nuestro acceso a un área de servicio ¿sale? entonces esta también podría funcionar este acomodo entonces que quizás se gana un poquito más de espacio ¿no? pero ya es cuestión de gusto ¿no? ¿qué quieres? ¿que mientras estés comiendo esté la piscina o o que mientras estés descansando en la televisión viendo la televisión en tu sala platicando ¿no? en la piscina yo preferiría esto ¿no? yo creo que sería más cómodo los comedores inclusive ya se utilizan muy poco realmente ¿no? en fechas especiales etcétera ¿no? entonces inclusive aquí hasta fíjate que se los he recomendado a varios clientes y hasta ahorita siempre ponen en el comedor pero bueno si ya ponen una barra ¿no? como en esto una barra generosa entonces pues bueno ponte un sillón mucho más grande ¿no? que te abarque casi todo tu planta y una gran tv y eso se va a sentir más como un área de descanso ¿no? inclusive aquí le pueden poner de cama que se pueda transformar también el sillón para que te puedan acostar entonces para que lo revisen ¿no? lo tengan en cuenta es otra propuesta entonces aquí llevamos tres tres diferentes acomodos luego tenemos el cuarto el cuarto donde aquí estoy proponiendo el diseño base que ese si no lo pienso cambiar o sea básicamente este es el diseño base ¿no? este si no lo voy a cambiar porque este si es muy bueno este se acomoda es muy bueno en todos los diseños los pongo ya si ustedes lo quieren acomodar lo quieren acomodar este de otra forma me avisa ¿no? pero en el proyecto como tal este yo lo tengo igual la misma distribución en esa parte ¿verdad? porque se me hace como que se está bien logrado pero ustedes me dirán entonces básicamente es la misma distribución pero aquí cambia en la planta 2 en la planta 2 una vez que sube ¿no? o sea entras subes llegaste a este vestíbulo entras a una habitación entras a dos habitación entras a tres habitación entras a cuatro habitación entonces inclusive aquí hay otra una cuarta habitación ¿no? o sea y pueden tener camas queen size entonces si te si te fijan en estas propuestas en todas las propuestas está bien logrado pues que imagínate tú estás aquí y tienes pues esta ventilación y esa vista aunque sea posterior de todas maneras vas a tener vista a la alberca ¿sale? desde la habitación no se vuelve una una recámara solo de dormir ¿sale? entonces y ni se diga estas de frente estas de frente pues van a tener un poco de vista hacia el hacia el hacia el frente ¿no? o sea van a tener despejado y todas tienen todas se logran con baño para cada habitación closet baño closet mueble tv ¿vale? muebles tv muebles tv todas y te cabe bien una una cama queen side sin problema entonces también para que lo revisen nada más creo que el tema de las terrazas tenemos que checarlo ¿no? por un tema de costos básicamente pero si se puede tener terraza aquí terracita aunque sea de 40 centímetros y aquí también pero ya sería haber pues un tema de costos sería haber costos pues ahí porque si se podría pero meteremos con un tema de costos entonces básicamente en esta propuesta es la el acomodo en la segunda planta ¿no? en donde se aprovecha de manera eficiente pues una una recámara más luego tenemos la quinta opción que aquí básicamente estoy proponiendo solamente la habitación en planta baja si te fijan ya aquí cerré sale vamos a darle zoom prácticamente es esta nada más esa es la única modificación si te fijan si se fijan aquí o sea aquí ya cierro ya no hay acceso hacia la calle porque ya es una habitación sale entonces logramos un closet debajo de la escalera closet debajo de la escalera tenemos el acceso nos recibe este distribuidor donde aquí tenemos mueble tv y una cama ¿no? o sea sencillo podemos agrandarla un poquito más si ustedes lo desean pero yo creo que está bien ¿no? puede ser un estudio ¿verdad? una pequeña oficinita un pequeño cuarto cómodo no significa que va a estar feo o sea va a estar bien agradable y pues va a tener ventilación de todas maneras hacia afuera también ¿verdad? ahorita les voy a mostrar el 3D pero también pudiera funcionar el estudio ¿no? o sea aquí tienen este espacio de estudio ¿sale? entonces eso también podría ser funcionable además de las cuatro habitaciones que tienen acá ¿sale? entonces está eso y como quinta opción perdón ya la quinta opción ya la vimos como sexta opción logramos algo similar a lo que les ya traían ¿no? algo o la idea que te atraían algo similar y estoy cambiando el roof todo un poco en esta opción este tenemos nuestra entrada principal ¿no? llegamos subimos nos recibe este vestíbulo entramos a una recámara con dos camas pero ya tiene vista luz iluminación vamos a ir a la alberca logramos un closet y un mueble tv ¿sale? luego seguimos y tenemos otra habitación con dos camas closet mueble tv luego de este lado tenemos otra habitación con closet dos camas y mueble tv ¿sale? entonces ¿cómo logramos que se amplificara un poco? bueno compartiendo el baño el baño a esta si le estamos agregando su baño ¿verdad? para para minorizar la densificación en este baño sale que va a compartir estas habitaciones ¿verdad? y cómo logramos minimizar que se ocupe todo el baño a la vez entonces una es de esa forma una es que que se le agregó un baño a una de las recámaras en este caso a esta aquí al closet luego entra el baño ¿no? y luego tenemos un baño pues más grande ¿no? o sea de una dos tres cuatro plazas ¿no? entonces dos lavamanos regadera y doble UC creo que es es suficiente para para darle servicio a a las seis camas entonces esa es otra esa es una de las modificaciones si quieren algo parecido a lo que ya tenían ¿no? pero cualquiera de estas propuestas está muy buena o hacer una combinación de todas ¿no? o sea si mueve este espacio acá este de todas me gustó esto 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 y ponlas en una sola y en el rooftop en vez de poner un bar como en todas las propuestas estoy agregando una sala ¿no? tú subes te recibe el vestíbulo tienes tu terraza estoy en el área de servicio aquí pero aquí ya tienes un mueble TV y tienes una una sala ¿sale? a diferencia del bar pues vas a tener una sala que creo que también pudiera funcionar y esto también el hecho de que tengas salas grandes ¿no? pues te pueden dar este pie a que si es una casa de vacacionar y de repente vienen las tres tus tres familias todavía vienen unos amigos no sé pues bueno también los el área de sillones que se pueden convertir en en una habitación más ¿no? este inclusive esta una habitación más que pueda cerrar y tu habitación de servicio también o sea imagínate tener una dos tres cuatro cinco seis luego tienes siete camas luego tienes todavía este sillón este replegable y todavía tienes esta ¿no? que se puede replegar o sea tienes mucha área esa es la diferencia ¿no? de una casa tradicional una casa que está diseñada para el descanso ¿no? o sea está ambientada para que puedas lograr ese tipo de amplitudes porque es una casa para vacacionar entonces debes de adoptarse a eso entonces básicamente esas son las opciones ahorita vamos a ver el el ya el 3D digamos aquí es donde se trabaja ¿no? aquí es donde uno se trabaja ¿verdad? y ya para hacer tus videos ya para hacer los videos este pues utilizamos esto ¿no? entonces básicamente estoy proponiendo aquí se ve más claro ¿no? o sea aquí se ve más claro el lo que les he platicado en los proyectos ¿no? fíjense como lo que les comentaba de las de este pico ¿no? que me puede servir un poquito para meter otra camioneta fíjense esta banqueta no me la dice en el reglamento pero todos los vecinos lo están utilizando entonces este yo creo que hay que tenerlo en cuenta ¿no? hay que ponerlo entonces este vamos a ponerlo en el proyecto lo estamos proponiendo ¿no? como todos los vecinos entonces tenemos esta gran fachada que les da mucha jerarquía ¿no? a tu proyecto imagínense tenemos todo esto todo esto tenemos entonces el vecino creo que está por aquí así o sea aquí es el segundo nivel de tu vecino ¿no? de su vecino entonces básicamente es a la altura de su casa entonces ustedes generando este más este este cuadro más esta grapa más logramos una mejor ambiente ¿no? tu vecino a lo mejor aquí se va a poner también esto le da fortaleza a tu proyecto sale todo esto estoy manejando algo cerrado estoy manejando algo cerrado y solamente con estas vistas estas vistas pequeñas ¿no? entonces para que desde la casa club o sea no tengan tanta vista hacia sus habitaciones eso les dé privacidad entonces básicamente es la propuesta de fachada que claro que puede cambiar un poco ¿no? ahorita vamos a ingresar a la casa para que vean un poquito de 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 la estructura y este y este hagan las modificaciones correctas ¿no? entonces lo que les decía no entran un vestíbulo los abraza los arropa y fíjense la apertura que tenemos ¿no? la barra la barra de desayuno tenemos un sillón tenemos el comedor y tenemos la alberca ¿no? que como ustedes me estaban diciendo ¿no? que a ver si la podemos poner de chucum ¿no? que es un material terroso ¿no? como esto y que pareciera que le da un tono verdoso ¿no? a la alberca como aquí ¿sale? entonces ahorita les voy a ahorita básicamente ahorita tenemos trabajado esto hasta el momento fíjense cómo se ve abierto este y ya después vamos a trabajar más las partes de de las de los de las habitaciones y todo el rooftop ¿no? bueno voy a mostrarles un poquito pues de lo fíjense aquí tenemos ya la parte del de rooftop que es lo que les decía los servicios y tenemos el área de la de la de la de la de la salita que ahorita tenemos una salita ¿no? pero puede un bar y aquí están los accesos de los de los del baño del de la de la de la bodega y tenemos la escalera ¿no? entonces y aquí tenemos la la terraza afuera ¿no? que podemos poner un pergoleado y eso ¿no? pero ya sería quizás más adelante ¿no? y esta altura ¿no? que la tenemos casi a uno la tenemos casi a unos cincuenta la altura ¿no? que nos permite ver un poco la que hace club y sin que nos vean casi ¿no? porque también quizás eso queremos pero bueno ya ustedes quieren más descubierto pues quitamos más muros y todo eso ¿no? entonces básicamente así va el proyecto este esta es la primera revisión que le damos este entonces voy a esperar las críticas este los comentarios para poder continuar con con las distribuciones o si es que les agrada pues ya empezar a trabajar más lo que sigue en la estructura en las instalaciones este o si hay alguna modificación pues la modificamos también ¿verdad? sin problema entonces este ahorita les voy a mostrar una una fotografía es una fotografía ya ¿cómo se vería el proyecto poquito ¿no? ¿cómo se vería? entonces fíjense cómo se vería de lo grande ¿no? luego le hacemos un fotomontaje y ya lo revisamos entonces entonces así vamos con el proyecto entonces espero comentarios espero retroalimentación del mismo para ver acabados ya parte de los interiores este ver la morfología que quieren cuál cuál es el diseño que podemos adaptar de todos estos para poder ya trabajarlo más completo y más en forma muy bien entonces pues nos vemos pronto en el siguiente video saludos soy el arquitecto Diego Alexis de Tallar Arquitectos de Puerto Vallarta nos vemos pronto y Gracias por ver el video.